Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo con otro unboxing, un poco tarde, lo sé, pero ya por fin está en el canal, de esta edición coleccionista o edición Black Waiter de The Order 1886, un juego del que ya habéis visto su análisis hace unas horas, y bueno, como veis la edición pues está bastante chula, me la esperaba incluso más grande, pero no, es muy asequible y la verdad bastante bonita, la caja sobre todo que lleva el juego, y bueno, como podéis ver aquí el contenido, os lo voy a acercar, lleva varios skins para el personaje, la caja con el juego y una portada alternativa parece ser, y aparte pues como veis merchandising de la franquicia, o sea, algunos parches, fotos, arte y demás. Pues bueno, vamos a quitarle el plástico de la recubierta y vamos a ver todo este contenido más en detalle, vale, pues vamos a quitarle el plastiquete, por aquí, tengo ganas de ver el tacto de la edición, porque parece como que está serigrafiada. Como veis lleva una especie de tachuelas que dan un efecto metálico, pero es dibujado, vale, o sea, es como una especie de serigrafía dentro de la misma caja, al igual que esto, vale, no son realmente metálicas, sino que es como un dibujo. Bueno, aquí vemos más y vamos a abrirlo, a ver, la cajita, vale, como veis el colgante ha estado jugando en mi ausencia, voy a ver si lo puedo sacar, vale, aquí tendríamos el colgante, que he tenido que pelearme con él para poder sacarlo. Como veis el frasquito está súper bien, me encanta, está hecho en metal y luego han añadido, como veis aquí, unas pequeñas sombras para darle esa típica tonalidad desgastada, ¿no?, que tienen los objetos de los héroes de videojuegos. Y bueno, aquí la cadena, también muy chula, y aquí el certificado como que es un producto original de Sony, ¿vale? Pues eso, muy chulo el colgante. Y ahora vamos con el resto de cosillas del pack. Aquí como veis una caja de The Order con la serigrafía de esta edición, muy chula, o sea, no han optado por utilizar la caja de la versión normal, sino que han utilizado una nueva, aunque sigue teniendo aquí esto que no me gusta nada, que es lo de prohibida su venta por separado. Y bueno, ahora abrimos la caja y vemos el contenido. Vamos a seguir sacando cosillas. Esto, como veis, es un sobre. Vamos a abrirlo. Vale, este sería el sobre. Como veis no tiene ningún tipo de sello, ¿no?, que lo cierre. Es simplemente un dibujo que se repite. Esto es un fallito. Me hubiera gustado más que hubiera tenido un sello real. Y bueno, aquí como veis tenemos fotografías de los protagonistas. Uy, bueno, se ha visto por ahí un pequeño spoiler, pero no diré de lo que es, de la historia. Vaya cagada la de la edición. Aquí tenemos postales del juego. Como decían en el análisis, una de las cosas que más me ha gustado es que el arte que vemos en las postales y demás del juego está recreado en él de una manera perfecta. O sea, está genial. Lo que es gráficamente muy bonito. Y aquí, como veis, estos son pegatinas, parece. Sí, pegatinas. ¿Vale? Y luego aparte, pues tenemos por aquí los parches, que esto no lo voy a sacar, ¿vale? Porque es simplemente esto. Los parches de la orden. Muy chulos. Y aquí también con el logo, como que es un producto certificado de PlayStation, de Sony. Y ahora vamos con la caja. Vamos a ver el contenido que lleva dentro. Si hacéis memoria, os recordaré esta caja en cuanto a diseño, ¿no? Con respecto a la versión normal y la Stealthbook, que se parece mucho a lo que hicieron con Infamous Second Son, con la edición coleccionista, que como sabéis, la portada de dicha edición era diferente a la que nosotros teníamos en la versión normal. O en este caso también a la Stealthbook. Han querido usar en las ediciones limitadas o coleccionistas portadas, digamos, de una caja normal, de PlayStation 4, pero con una serigrafía diferente. Lo que a mí me gusta bastante, ¿no? De los juegos de Sony. Y bueno, voy a abrirla a ver si lleva algo de DLC. Sí, ¿vale? Efectivamente lleva DLC. Voy a sacarlo. Por dentro, pues simplemente sería esto. El juego. Un libreto típico de instrucciones de los que usa Sony. O sea, esto que simplemente te pone los botones. El DLC va aquí, que como veis son aspectos nuevos para el personaje y el making of. Bueno, pues nada, esto sería la edición. Espero que os haya gustado el unboxing. Como nota le daría un 7 sobre 10 porque la caja me parece que está bastante lograda. Este artilugio también está muy bien. Las portales, el arte y demás. Y aparte, pues no es una edición muy cara, ¿vale? Cuesta unos 70-75 euros. Así que creo que además es asequible y la podéis encontrar en cualquier establecimiento a día de hoy. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like, favoritos, suscribíos. Dadle a me gusta, a mi página de Facebook, seguidme en Twitter y hasta la próxima. ¡Adiós!